Muy buenas, soy GamerOchoEntero y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de esta guía del Final Fantasy VII de Playstation. Venga, vamos con la decimotercera parte de la guía. Y si recordáis el vídeo anterior, después de pasarnos todo lo que representaba la parte de Gold Souther con la presión de Corel, etc. y nos dieron el buggy, hoy lo que vamos a hacer es la parte esta que se refiere a Gongaga y una cosa que veremos más adelante. Para ello, vamos a entrar dentro de Gongaga, que es este escenario de aquí. Y bueno, recordad, o hago hincapié de que esta parte es opcional, ¿vale? No es obligatorio para seguir con la historia, pero es interesante hacerla. ¿Por qué? Pues porque conseguiremos varios ítems muy interesantes. Así que estad atentos y mirad. ¿Hay alguien ahí? Eh, Ruda, ¿a quién prefieres? ¿De qué te da tanta vergüenza? Vamos, ¿a quién prefieres? Tifa Hmm, eso es injusto. Vaya, pobre Elena. Ella, tú... No, a ella le gusta Chen. Eso no lo sabía, pero a Chen le gusta esa anciana. ¿Se refieren a Eris? ¿De qué hablan? Uy, nos han pillado. Es tan estúpido. Siempre hablando sobre quién les guste y quién no. Pero Chen es diferente. Ah, oh no. Mira, mira, no se ha dado ni cuenta de que somos nosotros. Están aquí, están aquí de verdad. Hmm, entonces ha llegado el momento. Ruda, no te confíes aunque sean chicas. No te preocupes, haré mi trabajo. Entonces contamos contigo. Informaré a Chen. Ha pasado mucho tiempo. Es hora de pagar por lo que hiciste en el sector 7. ¿En el sector 7? Es una pena. Eso es todo lo que puedes hacer. Bueno, pues aquí tenemos un combate. Contra Reno y contra Ruda. ¿Vale? Es un combate que no tiene mucho misterio. Y más teniendo al equipazo que tengo como es... Eh... Yuffie... Y a Eris. ¿Vale? Y mira, empezamos fuertes. Empezamos tirando el... El límite a esa espada. De Claude. Venga, toma. Para ti. Y de rebote... Arruda. A Eris... Tirará el... La invocación del Chocobo. La primera. Vale. Toma ya. Toma ya. Buah. 317. Hielo 2. Claude está tiritando. Claude está tiritando. Uf. Menos mal que no lo ha dado a Claude. Bueno. Yuffie límite. Mira, tengo la magia sentir que lo voy a usar para ver cuánta vida le quedan a los dos. Porque es interesante que los dos mueran a la vez. Vale. Ahora... Ruda ha curado a Reno. Que tiene... 1380 y pico de vida. Vale. Cuando le queden poco de vida, voy a invocar a Shiba Wifrit para que haga daño a los dos. ¿Por qué? Pues porque si uno se va antes que el otro, la experiencia que tienen no la ganaréis. Tienen que morir los dos a la vez. Voy a curar los dos a todos de nuevo. Vale. Ahora voy a mirar la vida de Ruda. Chen. Reno tenía antes 1300. Que ahora debe tener unos 1000. Vale. Y Ruda también. Ahora están los dos a la par. Me interesa. Bueno. Ahora, como ha curado a Reno, voy a atacar a Reno. Y a Iris, que se dedique a... Bueno, pues como estamos bien de vida, atacamos. Vale. Voy a ir alternando fuego y hielo, tanto a Ruda como a Reno. Porque así los dos más o menos conservarán la misma vida. Vale. Yuffie que haga el relámpago robótico. Y la voy a curar. Porque veo que está tocada. Voy a sentir a Reno. Doscientos setenta y ocho. Vale. De momento no lo ataco. Vale. Los voy a paralizar con el sello maldito. Vale. Vale. Ahora están quietecitos. Ahora Ruda tiene... 700 y algo. Vale. Voy a atacarlos así. Bah. Qué porquería. Vale. Y a partir de ahora a Iris... Pues que invoque. Todavía no. Espérate. A Iris que se cure ella. 325. Vale. Y Ruda. 389. Así que más o menos están a la par. Venga. Les voy a tirar a Shiva. A ver si mueren los dos a la vez. Vale. Lo dicho. Es interesante que mueran los dos a la vez. Si no. La experiencia que tienen... No nos la darán. No nos la darán. Bien. Bien. Puede que nos estemos retirando. Pero... Seguimos siendo victoriosos. Y ahora... Ruda también. Genial. Estamos vivos. Y además hemos ganado la experiencia. 660. Sube de nivel. A Iris a nivel 20. Aparte... Yuffie gana... Serenidad. Que es el segundo límite del primer nivel. Y ganamos la varita... Cuento. Que es un arma para... A Iris. ¿Cómo podían saber que vendríamos aquí? Nos han seguido. Pero no había ninguna huella. De modo que... Eso significa... ¿Podrías ser alguien de este grupo? Ni siquiera quiero pensar que tenemos un espía. Yo confío en todos nosotros. Pero bueno... Esto es peligroso. A lo mejor sí que tenemos un espía. Bueno. Cuento. Mirad. Mirad que barbaridad... De... De ranuras. Aparte... Aparte un montón de... Vale. Ramug. Lo paso aquí. Ifrit. Lo paso también aquí. Recuperar y todos. Revivir. Y cubrir. Lo pongo aquí. Recuperar y todo. Lo pondré aquí a nivel de... De materia enlazada. Vale. Ya está. Venga. De esta bifurcación vamos a ir para arriba. Por aquí a la derecha. ¿Por qué? Pues porque llegamos a lo que... En principio es... Sube de nivel Cloud. Aparte sube de nivel también el relámpago de Yuffie. Ya tendremos Rayo 2. Y aparte 1300 Heals. O sea es interesante luchar por aquí. Bueno. Estos son los restos de un reactor. Así que vamos a ver qué hay por aquí. Un reactor destruido. Oh. Soy un helicóptero. Oh. Ahí viene... Escarlata. Director del Departamento de Desarrollo y de Armas de Shinra. Vamos a escondernos. Que no nos vean. Eso tampoco está bien. Solo se obtiene una basura de materia de una basura de reactores. Este reactor tiene un fallo. Lo que estoy buscando es esa inmensa materia. La materia enorme. ¿Has visto alguna? No. Ninguna. Me ocupo de ello inmediatamente. Por favor. Podríamos crear arma definitiva con solo tener una parte. No puedo esperar. Una vez que Ojo ha desaparecido. El Departamento de Desarrollo y de Armas ha ido disfrutando de mayores presupuestos. Los envidio. Pero incluso si consiguieramos la arma perfecta. ¿Sería capaz de aprovecharla ese estúpido Heidegger? Oh, lo siento. Olvidé que Heidegger era tu jefe. Ja, 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 ja. Venga, va. Vamos. Materia grande. De grandes dimensiones. Enorme. Un arma definitiva. El arma perfecta. ¿Qué es lo que Shinra está planeando? Pues ahora entra en materia. Nunca mejor dicho. La materia enorme. Este concepto ya lo iréis viendo conforme se vaya desarrollando según lo CD. Antes de irnos. Allí detrás hay algo brillante. Lo cogemos y es la materia titán. Titán es otra materia de invocación. Que como buena maga se la vamos a poner a Eris. Que sí, que... Bueno, pues venga. Salimos. Salimos. Y volvemos al camino de antes. Venga, sube el nivel Yuffie al 21. Y 1300 más. La verdad que aquí hay un enemigo se llama tanque pesado. Que es muy bueno. Muy bueno para conseguir dinero y experiencia. Así que venga, ahora vamos a ir hacia la izquierda porque vamos a ir por este caminito de aquí. Que aquí hay la materia golpe mortal. ¿Vale? Si fuéramos por allí, volveríamos al mapa mundial. Así que lo que vamos a hacer es ir por este punto de aquí. Venga, si pasamos por aquí, llegamos a Gongaga. ¿Vale? La ciudad que comentaba al principio del vídeo. Hace tres años, cuando el reactor explotó, mi marido le pasó algo a su marido. No me ha dado tiempo de leer. ¿De verdad que la gente necesita que estos reactores continúen? Es que no hay cosas más importantes en la vida. ¿Vale? Este pueblo, pues mira, a raíz de que explotó el reactor, pues bueno. La gente se toma la vida de otra manera. Un reactor destruido, sí. Pero si hemos ido antes. Bueno, esta es la tienda de armas. Es la armería. Y aquí todo el mundo nos puede contar su historia. ¿Querías algo? Sí, escuchad la historia. Votamos por declarar ilegal el uso de energía maco y utilizar recursos naturales desde que pasó la explosión. Bueno, y a ver qué armas tienes. Bueno, accesorios, en este caso. Aquí lo interesante de Gongaga, aparte de los accesorios que valen, pues un ojo de la cara, es la materia a tiempo. La materia a tiempo es la que nos da el comando prisa. ¿Vale? Así que me lo voy a equipar. Alguien que tenga espacio. Pues mira, por ejemplo, Yuffie, le voy a poner la materia a tiempo. Y lo he dicho, es interesante porque esto nos va a agregar prisa. Y es más, si tuviera alguna ranura de todos, enlazada, la pondría para que la afectara a todos. A ver, esta me interesa, elemento básico todos. No, no, pues fuera. Que se la quede, que se la quede Gloat. Vale, el elemento básico que se equipe Yuffie. Ahí está. Ahora, cuando queramos prisa, todo el mundo lo tendrá. ¿Qué dices tú? Sin reconstruir reactores sin preocuparse siquiera de la seguridad del pueblo. Y este es el resultado. Bueno, como siempre. Vamos a comprar armas, a ver qué tienes tú. Vale, lo único que tienes es basura. Que ya tengo, ¿vale? Así que me ahorro el dinero. Y lo voy a guardar para después. Porque después, donde vayamos ahora, después de Gongaga, sí que tiene armas interesantes. Así que... Bueno, vamos a otra casa. Aquí hay, pues sí. Vamos aquí. Estad atentos a esta conversación. Mirad. ¿Eres un viajero? Eh, espera. Ese brillo en tus ojos. ¿Eres miembro de soldado? Claro, tienes razón. ¿No sabes nada de nuestro hijo? Se llama Zack. Han pasado casi 10 años desde que se fue a la ciudad, porque no quería vivir en el campo. Se marchó diciendo que se iba a unir al grupo soldado. ¿Nunca oíste nada de un tal Zack en soldado? Mmm, no lo sé. Zack. Señorita, ¿usted le conoce? Recuerdo que nos escribió hace 6 o 7 años diciendo que tenía una novia. ¿Podría tratarse de usted? ¿Eso no puede...? Uy, ¿dónde va? A Eris. No puedo creer que no se haya puesto en contacto con nosotros en 10 años. A fin de cuentas, somos sus padres. ¿Tropezaste alguna vez con alguien soldado y se llamase Zack? Bueno. A Eris. ¿Qué te pasa, Eris? ¿Qué te ha pasado? A Eris. Vaya sorpresa. No sabía que Zack fuese de esta localidad. ¿Le conoces? ¿No te lo he dicho? Él fue mi primer amor. Zack, soldado de primera, igual que Claude. Es raro, no son muchos los que llegan a primera clase, pero nunca oí hablar de él. Está bien, es cosa del pasado ahora. Solo estaba preocupada porque oí que había desaparecido. ¿Desaparecido? Creo que fue hace 5 años. Partió para una misión y nunca regresó. Le encantaban las mujeres. Era un verdadero mujeriego. Probablemente encontró otra. ¿Eh? ¿Qué le pasa? Pues que Claude está celoso. ¿Te has puesto celoso? Mmm... Te pusiste, Claude. Solo bromeaba. Lo siento. Venga, vámonos, Claude. En fin, Zack. Si queréis ampliar la historia de Zack, jugad Final Fantasy Crisis Core. Sin reconstruir el actor, sin preocuparse si creas seguridad del pueblo. Y este es el resultado. Bueno. Básicamente todos te cuentan más o menos lo mismo. Así que... Esa es la... Esta es la pensión. Que aquí, en el cofre, hay... Una poción X. Ya está. El resto... Poco interés hay. Lo único interesante, pues conocer los padres de Zack. Ya está. Eso sí. Vale. Volvemos hasta el mapa mundial. Así que vamos a coger el buggy. Que está aquí. Ahí a fondo hay una casita. Que es la casa del vendedor de armas. Lo que pasa es que ahora... Es absurdo ir porque no hay nada. Volveremos a partir del CD2. O bueno, más adelante. En el CD1. Vamos con nuestro buggy. Pasamos el riachuelo. Y vamos a ir a... Y vamos a ir... Voy a poner el mapa en grande. A este punto de aquí enfrente. Que es esa casa que tiene un observatorio gigante. Pasamos por aquí. Y... Entramos por aquí, ¿vale? Vale. Bueno, pues suben de nivel... La materia fuego y la materia cubrir de AERIS. Y aparte nos dan 666 de experiencia. Delita, ¿eh? Bueno, llegamos ya por fin... A este pueblo de aquí. Y si queremos continuar el buggy... Se estropea. Y nos deja tirados. Oh no, ¿una parada ahora? Pues sí. Tenemos que pedir ayuda en este pueblo de aquí. Entramos y mirad que estampa más chula. Es un cañón. Con un observatorio arriba del todo. Mira, ahí viene Red 13. He vuelto a casa. Soy yo, Nanaki. ¡Ey, Nanaki! Estás a salvo. Ven y dióla a buen Hagen. ¿Nanaki? Bienvenido a Cañón Cosmo. ¿Estás familiarizado con esta tierra? No. Déjame explicarte. Personas de todo el mundo se reúnen aquí para buscar el estudio de la vida del planeta. Un ga. Ahora está completo. Lo siento. No puedo dejarlos pasar. Me ayudaron cuando estaba en camino. Por favor, déjados de entrar. Ah, bueno. A ver si ayudan a nuestro Nanaki. Por favor, entrad. ¿Quién es Nanaki? Nanaki es Nanaki. Así se llama. Venga, pues... Luego más tarde ya tendremos tiempo de inspeccionar el pueblo. Ahora vamos a ver a Nanaki, que está aquí. Aquí es donde yo estaba. Quiero decir, esta es mi ciudad natal. Mi tribu protegía a aquellos que aprecian este bello cañón y el planeta. Mi valiente madre luchó y murió aquí, pero mi cobarde padre la abandonó. Soy el último en mi raza. ¿Padre cobarde? Sí, mi padre era un perdido. Así que la misión que heredé de mis antepasados es proteger este lugar. Mi viaje se acaba aquí. ¡Eh, Nanaki! ¿Estás en casa? Ya vengo, abuelo. Descansar, descansar. Quiero descansar, está decidido. Venga, sí. ¿Qué cócteles más buenos? Puff Starlet. ¿Qué camas más mullidas? Posadas y el reín. Entre hoy, está cerquísima a Flama de Cosmo. Vamos, ahí. Ya entraremos. Habrá tiempo para todo. Aquí esto es la armería. Y aquí sí que me paro. ¡Oh, bienvenido! La gente de este cañón odia la competencia. Casi todo que hay aquí son réplicas. Está muy bien. Puedes utilizar algunos de ellos. ¿Por qué? Pues porque aquí hay el borde mariposa, que es un arma para Cloud, que tiene doble ranura enlazada, el vara prisma, que es para Aeris y el molinillo, que es para Yuffie. ¿Vale? Y ya que estoy, cogeré también la barreta de plata, porque la necesitaremos más tarde. De momento me equipo a Cloud el borde mariposa. Y ahora tendré mucho más espacio. Uno más. A ver, tiempo todos. Me la voy a poner aquí. No sé si tengo algo en todos. No. Vale, pues fuera. Fuego bio. Vale, ya está. Listo. No sé si tenía accesorios. Creo que no. Aros. Me refiero. Voy a mirar, que no pierdo nada. Aros de plata, sí. Vale. Cogeré uno más para Aeris, porque Yuffie y Cloud ya tienen uno. Vale. Listo. Aquí hay un cartel, que es el del paraíso de Tortugas número 4. Ahora de alquiler, en busca de alguien que pueda aguantar horas de aburrimiento. Para más detalles, póngase en contacto con el Puff, paraíso de Tortuga. Ahí hay más tiendas, que de momento no me interesan. Lo que voy a seguir es seguir subiendo, para arriba. Aquí te da otra perspectiva del cañón Cosmo. Y aquí hay dos tiendas. Una de materia y otra de accesorios. La de materia, tiene materia SuperPG y SuperPM. Que es interesante... ¿Cómo lo consiguió? Un SuperPegamento. Es interesante por si quieres subir de vida y de PM fácilmente. Te la equipas y te vas subiendo un 10% o un 20% en función del nivel de la materia. De momento no os voy a pillar porque cada materia valen 8000 hills. Valen una barbaridad. Más adelante quizás sí. Bueno, hemos llegado al observatorio. Y aquí están Nanaki y el abuelo. Este es mi abuelo, Bugent. Es increíble, lo sabe todo. Mmm, he oído que cuidaste de Nanaki un poco. Nanaki sigue siendo un niño. Por favor, abuelo, para. Que tengo 48 años. Mmm, la tribu de Nanaki tiene una longevidad increíble. Es decir, sus 48 años corresponden al equivalente de unos 15 o 16 años según los humanos. 15 o 16. Es tranquilo y muy profundo. ¿Creías que era un adulto? Abuelo, quiero hacerme mayor. Quiero crecer para poderos proteger a ti y al pueblo. Mmm, no Nanaki. Todavía no puedes valerte por ti mismo. Si haces eso ahora, a la larga acabarás destruyéndote. Tocar el cielo, amenazar con arrebatar las mismas estrellas de la gran ciudad de Midgard. Lo has visto, ¿no es así? Bueno, eso es un mal ejemplo. Mirar demasiado hacia arriba hace perder perspectiva. Cuando llegue el momento de que este planeta muera, comprenderás que no sabes absolutamente nada. ¿Cuándo muera el planeta? Mmm, puede que sea mañana o dentro de 100 años, pero ya no queda mucho. ¿Cómo lo sabes? Oigo gemir al planeta. Escuchad. ¿Qué quieres decir? Los sonidos de las estrellas en los cielos. Mientras esto pasa, los planetas nacen y mueren. ¿Qué ha sido eso? Mmm, eso ha sido un grito de este planeta. ¿No habéis oído? Como si dijera, duele, sufro. Han venido aquí de viaje para salvar el planeta. ¿Por qué no les enseñas tu invento? Mmm, ¿para salvar el planeta? Mmm. Bueno, no creo que pase nada por enseñársela. Bugenhagen. Han venido varias personas de aspecto extraño. De repente todo el lugar se ha llenado. También han venido sus amigos. Iré a buscarlos. Cloud, llama a uno de ellos. Solo caben tres personas en la máquina del abuelo. Pues voy. Voy a llamar a Eris. De hecho... Venía conmigo en el equipo y se ha dispersado. Ahora hay que dar un pequeño rodeo. Por Cañón Cosmo, pero bueno. Venga, vamos. Están todos. O en la flama, o en la pensión, o en el pub. Una de tres. Que chulo más... Que sitio más chulo. Venga, esto es el pub. Mira, ahí está Eris. Venga, ven. Ven conmigo. A Eris. Y... Y Yuffie. Vale. Vale, aquí... Tenemos el quinto cartel del paraíso de la tortuga. Nuestros córteles son buenos, pero nuestro vino es mejor. Por favor, detente en el paraíso de la tortuga. Venga. De hecho... Me voy a... Me voy a curar. Voy a dormir. Y así ya tendré los personajes a tope. Venga. Let's go. Ahora hemos de volver donde el abuelo. Así que venga. Volvemos para arriba. Pues no me importaría vivir aquí, eh. De verdad. Un sitio de montaña. Con observatorio. Tranquilo. Con una llama en la plaza. ¿Qué más se puede pedir? Aparte hace viento, que veo el molino que se mueve. Hace airecito. Y la parte que viene ahora es bastante filosófica. Ya veréis. El abuelo está dentro del aparato. Que está aquí. Por aquí, venid. La puerta está abierta. Entrad. Mira. Parece que los tienes a todos juntos. Pues vamos a comenzar. Estaré esperando allí. Es tan bonito. Es como si fuera de verdad. Sí, muy bien. Este es mi laboratorio. Todos los mecanismos de espacio exterior se introducen en este sistema holográfico de 3D. Mira. Una estrella fugaz. Una estrella fugaz. Es como si fuera de verdad. Uno. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Maravilloso! Sí, ya es algo, ¿no? Bueno, entremos al tema. Al fin y al cabo, todos los humanos mueren. ¿Qué ocurre con ellos después de la muerte? El cuerpo se descompone y vuelve al planeta. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Qué pasa con las conciencias, los corazones y las almas? El alma también vuelve al planeta. Y no solo la de los humanos, sino todo en este planeta. De hecho, todos los seres vivientes del universo son iguales. Los espíritus que vuelven al planeta se unen unos a otros y vagan por él. Vagan, convergen y se dividen convirtiéndose en una hinchazón llamada corriente vital. Corriente vital, en pocas palabras, una vía de energía de las almas vagambudeando por el planeta. Energía espiritual es una palabra que no deberías olvidar nunca. Una nueva vida, los niños están bendecidos con la energía del espíritu y vienen al mundo. Hasta que llega el momento en que muere y, una vez más, regresa al planeta. Por supuesto que hay excepciones, pero esta es la estructura del mundo. Me estoy apartando de lo que quiero decir. Comprenderéis mejor si observáis esto. No. 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 todo, árboles, pájaros y humanos. No solo los seres vivientes, la energía espiritual también permite que los planetas sean planetas. ¿Qué ocurre si esa energía espiritual desaparece? Pues el planeta también. Estos son los conceptos básicos del estudio de la vida en el planeta. Si se pierde la energía espiritual, nuestro planeta se destruirá. La energía del espíritu es eficiente porque existe dentro de la naturaleza. Cuando se extrae energía espiritual a las fuerzas y manufactura, no puede cumplir su verdadero objetivo. ¿Verdad que estás hablando de energía Mako? Cada día los reactores de Mako chupan energía del espíritu y la reducen. La energía del espíritu llega comprimida a los reactores y se procesa como energía Mako. Todos los seres vivos están siendo utilizados y desechados. En pocas palabras, la energía Mako solo destruirá el planeta. Interesante, ¿eh? Pues vaya invento que tiene aquí el buguen. La historia de los planetas y los que vivían con ellos. ¿Quieres saber más? Entonces tienes que escuchar las palabras de tus mayores. Eso siempre. Nanaki, que su padre es un cobarde. Así que Nanaki ha estado pensando esto todo este tiempo. Pues sí, amigo buguen. Ahora lo que hemos de hacer es ir a la flama que está en la plaza. Porque están todos ahí. De charleta. Venga. Salimos. Y mientras voy hacia la flama, ya sabéis, si os gustan las guías, os gustan los videojuegos y el contenido que voy subiendo, dale a like, comparte, suscríbete. Y todo eso que se pide. Un pequeño gesto me ayudará muchísimo. Mira, ahí están todos. Al calor de la llama. Es un lugar tan aburrido como pensé. Quiero ir a algún lugar. Vamos a buscar algo de materia. Bueno, tomo asiento, descanso un poco. Cañón Cosmo. Aquí es donde nació Avalancha. Les prometí a mis muchachos que algún día, cuando salvásemos el planeta de los Shinra, que todos iríamos al Cañón Cosmo para celebrarlo. Vix. Wedge. Jezzy. Ahora todos se han muerto por el planeta. ¿De verdad? ¿Para salvar el planeta? Todos nosotros odiamos a los Shinra. ¿Tengo derecho incluso a continuar? ¿Me perdonarán alguna vez? Ahora mismo no sé realmente, pero sé algo. Si hay algo que pueda hacer para salvar el planeta, o la gente que vive en él, entonces lo haré. Me da igual si es justicia o venganza, o lo que sea. Me da igual. Déjalos decidir por sí mismos. ¡Ah! Lo voy a hacer. De nuevo. De nuevo. Avalancha se ha vuelto a nacer. ¡Qué ímpetu! Me pregunto cuántos años han pasado. Dios mío. Me trae recuerdos. Vamos a hablar con Aerys. A ver qué dice. He aprendido un montón. Los mayores me enseñaron muchas cosas. Acerca de Cetra y de la tierra prometida. Estoy sola. Ahora estoy sola. Pero yo... ¿No estamos aquí? Lo sé, lo sé, pero... Soy el único Cetra. ¿Quieres decir que no podemos ayudar? ¿Qué decir que estás sola? Claude. La única de su especie. Tifa. ¿Qué cuentas tú? Claude. Las hogueras son divertidas, ¿verdad? Te hacen recordar todo tipo de cosas. ¿Sabes, Claude? Hace cinco años... Nada. Olvídalo. Me da miedo preguntar. ¿Qué es esto? Parece como si... Parece como si te fueras muy lejos. ¿Sois... Sois realmente... Vosotros, ¿de acuerdo? Y... Red 13 que cuenta. Hace tiempo. Cuando era muy pequeño, todos rodeábamos esta llama. No. No te preocupes. ¿Qué ha ocurrido? Se trata de mis padres. Cuando hablo de mi madre, me lleno de orgullo y alegría. Y está bien. Pero cuando recuerdo a mi padre, el corazón se me llena de rabia. ¿No puedes perdonar realmente a tu padre? ¿Eh? Claro. Él abandonó a mi madre muerta. Cuando atacó a la tribu Gui, huyó solo. Y abandonó a mi madre y a la población del cañón. Ven, Nanaki. Hay algo que debes ver. ¿Mmm? Puede que el lugar sea peligroso. Claude, podés venir tú y otra persona. Vale, pues a Eris, como he dicho siempre, a Eris siempre en mi equipo. Venga, ahora ya con el equipo de tres, lo que voy a hacer ahora es ir a guardar. Porque el siguiente punto es bastante largo. Y le voy a dedicar un vídeo entero. Así que, aquí está el punto de guardado. Antes de continuar, voy a equipar el arma que he comprado antes. El aro de plata, que también tengo por aquí. La materia, le voy a poner la materia que tiene Yuffie. Tal cual. A ver si está por aquí, red 13, estaba encima. Vale, perfecto. Y, uy, calla. Vale, ahora no, no hace falta. Y voy a guardar. Porque ya estamos todos preparados. Así que, lo dejo por aquí. Y en la siguiente parte de la guía, pues, veremos a ver donde nos lleva Bogenhagen. Voy a guardar en este bloque. Y nada más. Nos vemos en la siguiente parte de esta guía del Final Fantasy VII. Hasta entonces. Chao.